Intento de caño, bailecito y buen swing Y una vez más, viniendo a vacilar a Cuentrao ¡Oh my! Pero macho, que duele la espalda Lo que le iba a doler es la cintura con tanta filigrana de Ronaldo Mira, me agarro el pie y te caño Luca y Benzema hacían buenas migas mientras Cristiano Ronaldo seguía lo suyo ¡Eh Pepe, escucha!